Señor obispo, escuche lo que le quiero contar Señor obispo, la hegemonía se nos va Siglos y siglos partiendo la pana y hasta aquí Al decoro y la decencia les llegó Susan Martín Y que no, no se puede permitir, habrá que hacerse oír Señor obispo, pregúntese los del al cardenal Una casilla de la renta para poco nos da Quizás otro milagro, captan cuatro chalados De cuatro a cuatrocientos, de ahí a muchos miles son más Otra Lourdes, Fátima, otro palmar, otro palmar, otro palmar Me miro el mundo de hoy, me horrorizo y me empiezo a santiguar Las cosas que vas viendo solo pueden ser obra de Satanás Hay chicos de la mano, hay chicas con tejanos Y familias con dos madres, tíos embarazados Que Dios nos pille confesados Queremos ir a misa Queremos ir al comundar Queremos ir a misa Y que nos dejen actuar Señor obispo, solo veo que diluvia y que no amaina Señor obispo, todo esto con franco no pasaba Bruja suelta aquí, bruja suelta allá Huele a hereje en el parque, en tu casa, en el bar Y este papa, medio masón, no hace un pijocón Para la infamía y el descontrol Señor obispo, todo esto con abuso, tendría razón El mundo está chotitas, cualquiera con este maricón Esto es un desmadre, es un abacanal Ay, cuando vuelva a venir justo se nos va a disgustar Donde he dejado mi rosario Queremos ir a misa Queremos ir a comundar Queremos ir a misa Y pintar una gota Queremos ir a misa Y que se emiten televisión Queremos ir a misa Queremos ir a misa Y fortalecer la creación Queremos ir a mí Y que se emiten televisión Queremos ir a misa Y que se emiten televisión Gracias.